Este fue el recordatorio que necesitábamos para seguir nuestro instinto. Pasamos el último año creando nuestro cuarto álbum llamado El Jardín de las Almas. Tal vez uno de los que más hemos disfrutado hacer. Y ahora te llevaremos con nosotros en esta experiencia. Somos Camilo VII, una banda mexicana independiente con 9 años de trayectoria y muy afortunados de poder llevar nuestro mensaje a miles de personas. A lo largo de estos años la música nos ha llevado a lugares que jamás imaginamos. Nunca pensamos que tantas almas conectarían con nuestra frecuencia y se volverían navegantes de este mágico viaje. Nuestras vidas han cambiado. Hemos crecido a lo largo de este camino y como todo ciclo, uno nuevo comienza.